A lo mejor los ancianos vivían, no sé, a 40 años, 50 años o... Sí, yo encuentro que era más dura, más sacrificada también, tanto para el hombre como para la mujer. Yo no lo imagino así, las mujeres, así bien indígenas, bien trabajadoras, que salen a la agricultura y muchas también se dedicaron a hacer la artesanía. Creo que en aquella época tiene que haber sido mucho más fuerte, porque no estaban tan contaminados como uno. O sea, el respeto por la vida en todos los sentidos tiene que haber sido muy fuerte, porque creo que la vida puede haber sido el tesoro más grande que se tenía. El único hombre que tengo. ¿Cierto, hijo? Sí. ¿Me sueño, hijo? Sí. La población chilena aparece en una población con un fuerte mestizaje, al cual estamos de espalda, mayoritariamente, digamos. A nosotros no se nos educa para asumir nuestra condición de mestizos, nuestros antepasados indígenas, porque se supone que tenemos una fuerte raigambre europea. ¡Gracias! Gracias por ver el video.